Candelería Con el patrocinio del Betia Seguros Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Quedan 10 días para el domingo de Ramos. La semana que viene, a estas horas, se estarán poniendo las flores de los pasos del Viernes de Dolores y quedarán eso, horas, para ver los primeros nazarenos por las calles de Sevilla desde el domingo de resurrección del año 2019. El mejor anuncio de esta fiesta ocurrirá este domingo, domingo de pasión, a las 12 horas, en el Teatro de la Maestranza, donde estará COPE Sevilla en directo para contarles el pregón de la Semana Santa de Sevilla. Allí estaremos en directo. Mario Daza, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Quedan 10 días para el domingo de Ramos y 53 horas para que Julio Cuesta pronuncie el pregón de la Semana Santa de Sevilla del año 2022. Después de estos años de espera, desde el año 2020, que fue nombrado para ser pregonero, han pasado dos años. El pasado estuvo sobre las tablas del Teatro de la Maestranza con otros pregoneros en esa antología que organizó el Consejo, pero este domingo sí va a ser un domingo de pasión, como estamos acostumbrados, con sus besamanos, con sus cultos y con su pregón en el Teatro de la Maestranza. Y vamos a charlar con el pregonero, con el querido Julio Cuesta, a ver cómo está viviendo estas horas previas por segundo año consecutivo y, sobre todo, a ver qué queda de ese texto que ya tenía terminado para el año 2020, que nunca vio la luz y que no sabemos si va a ser el mismo que se pronuncie o no este domingo en el pregón de la Semana Santa. Sea como fuere, lo cierto es que vamos a conocer sus expectativas, sus ilusiones para estos momentos, estas horas previas, a un día muy esperado por él y por toda Sevilla. Y de la entrevista con el pregonero del próximo domingo de pasión a un pregonero que hace un par de días pronunció el suyo. Hoy en Candelería, algunos de los pasajes del pregón universitario de Federico Martínez James del pasado martes, que les invitamos a que escuchen íntegramente en la web de la Universidad de Sevilla. También hablaremos de la próxima Semana Santa, pues el pasado domingo, Mario, se celebró el Cabildo de Toma de Horas, que fijó definitivamente los horarios e itinerarios. Con un debate abierto sobre si el Cabildo llega muy tarde, si es necesario adelantarlo, pero lo cierto es que es otro paso más para llegar a la Semana Santa. Hay muchos cambios, pero verdaderamente profundos tampoco hay demasiados. Hoy le vamos a dar detalles de todos, aunque en el programa de mano de esta casa de Cope Sevilla, que entregaremos el domingo en el Teatro de la Maestranza, lo verán recogido con todo detalle. Así que apunten hoy los que puedan y los que no, lo ven en el programa de mano. Todo ello junto a la actualidad de nuestras hermandades, la marcha que han elegido nuestros oyentes, los nombres propios en la agenda, las colaboraciones habituales de Gonzalo Grajera y Paco Robles, aquí en Cope más Sevilla, donde estaremos en directo los próximos 50 minutos con el patrocinio del Betia Seguros. Con José Alberto Ceballos en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. ¡Comenzamos! Y una de las nuevas estampas de esta Semana Santa ocurrirá el mismo domingo de Ramos con el estreno de la nueva configuración del Misterio de la Cena. Un proyecto que se iba a llevar a cabo en 2020, pero que no pudo hacerse por la pandemia. Ahora ya sí puede verse en la Iglesia de los Terceros esta nueva composición que ha hecho Fernando Aguado. Con esta nueva ubicación los apóstoles ganan en protagonismo, dialogan entre ellos, se miran uno con el otro y establece varias zonas importantes. Hay un diálogo entre Judas Tadeo y Cariote, Santiago el Mayor y San Felipe también lo hacen en la parte izquierda del paso y San Andrés y Santo Tomás. Por otro lado, también es importante la imagen que van a ver ustedes desde atrás, con dos apóstoles, en este caso Simón el Cananeo y San Pedro, que están flanqueando al Señor, casi abrazándolo, en una imagen bastante entrañable. Gana en la figura, gana el paso y gana en altura el Señor, 20 centímetros más alto para que sea visto desde cualquier lugar. La esperanza de Triana se desmarca de aquel comentario zafio que tuvimos que escuchar el pasado domingo en su traslado. Y lo ha hecho en un comunicado en el que la Junta ha expresado su disconformidad, por lo que califican un desafortunado hecho, en el que un hermano de nuestra corporación, dice el comunicado, profirió a voz alzada una expresión dirigida a nuestra Virgen con palabras que bajo la consideración de la Junta están fuera de lugar y resultaron ofensivas. No se va a quedar aquí la cosa porque la esperanza de Triana quiere mantener un encuentro con este hermano que dedicó esas palabras a la Santísima Virgen para intentar reconducir su conducta y que no se vuelva a repetir. Esperemos que sirva para ello y que todos aquellos que utilizan a nuestras imágenes sagradas para montar sus numeritos no lo vuelvan a hacer cada vez que tienen oportunidad, como desgraciadamente vemos en las últimas salidas. Una salida que también será especial será este Sábado Santo, la de la Hermandad de los Servitas, porque varias hermandades formarán parte de su cortejo. Sí, en total 13 hermandades de los Servitas de Loja, Carmona, Cabra, Osuna, San Fernando, Paterna del Campo, Los Palacios, Huelva, Valverde del Camino, La Palma del Condado, La Puebla del Río, Boyullos y Casarabonela, lo he dicho bien. El motivo es que la hermandad cumple 50 años de su primera estación de penitencia a la y además en el 20, en el 2020, se celebró el tercer centenario de la Corporación a la Agregación a la Orden de los Siervos de María. Por todo eso han querido tener este detalle, estas hermandades, 13 en total como hemos dicho, participarán vestidas de nazareno evidentemente, con estandarte y varas, así que dándole un poco de color dentro de lo que cabe a esta conferencia del Sábado Santo. Este Lunes Santo será el Lunes Santo número 100 de la historia con la configuración que hoy conocemos y por ello las hermandades presentaron un programa de actos para este centenario. Sí, se va a realizar una película sobre la historia del Lunes Santo, también una exposición que va a comisariar Pepe Fernández, que fuera hermano mayor de San Gonzalo y habrá una misa el 12 de noviembre en la Catedral, presidida por el arzobispo, que servirá como clausura. Dos detalles más, la obra social del Lunes Santo se entregó ese día a la hermandad de Santa Marta para ayudar a los refugiados que trajeron hace unos días de Ucrania y se presentó un cartel hermosísimo, realizado por Nuria Barrera, que unifica los nueve cortejos desde la Cruz de Iguia de San Pablo hasta el Paso de Palio de la Virgen de las Aguas. A Nuria Barrera y a todas sus alumnas que nos consta que nos escuchan semana a semana en el taller de pintura, les queremos mandar un fuerte abrazo y darle las gracias por estar cada jueves al otro lado del transistor escuchando Candelería. Y terminamos con una noticia breve, el Ayuntamiento vuelve a poner en marcha para esta Semana Santa el Centro de Atención al Costalero. Sí, aviso a los costaleros que nos estén escuchando, que siempre viene bien un poco de atención en esos días en los que se acumula el trabajo y más de después de dos años. El Centro del Costalero va a estar en el Laboratorio Municipal, en la Avenida María Auxiliadora, casi al lado del Ambulatorio, para que se hagan una idea. Habrá cuatro fisioterapeutas a su disposición que les atenderá de forma gratuita. El Lunes Santo, desde el lunes hasta el sábado santo, en horario de mañana y tarde, y el Domingo de Resurrección, para los rezagados también, solo funcionará por la mañana. En el 2019 solo fueron 25 costaleros, así que animamos este año a los demás, porque mira, es una ocasión para algo que regala el Ayuntamiento y hay que aprovecharlo. ¿Es necesaria una renovación en las formas del pregón? Bueno, sobre ello nos pide hoy la avenia Gonzalo Arjera. Este domingo, y hasta que no lo veamos no lo vamos a creer, se celebra el pregón de la Semana Santa de Sevilla, a cargo de Julio Cuesta. Un pregón que, al margen de que guste más o menos, quizá necesite una renovación en las formas. Unas formas que no se limiten a un orador u oradora que lee un texto durante una hora y media, cuando no más. Hoy día, como han señalado otros, vivimos en una época en la que vemos miles de imágenes en cuestión de horas, por internet, móviles, redes sociales... Son multitud de estímulos que en nuestro cerebro condicionan cómo procesamos la información. Un cerebro que, como es lógico, dadas estas dinámicas, se aburre de presenciar un acto tan estático y en ocasiones monótono. Es cierto que lo fundamental para que un pregón funcione debe estar. Eso está claro. No obstante, el debate está ahí, en si merece la pena introducir otros lenguajes, principalmente audiovisuales, en un tiempo donde lo analógico y lo digital se confunden. Aunque al final, es probable que esto se sume a otros temas que llevan ahí años, como la reforma de la madrugada, la carrera oficial o el martesanto. 911 días han pasado desde que el pasado 5 de octubre del año 2020, en el año 2019, Julio Cuesta Domínguez fuera designado por el Consejo General de Mandados y Cofradía pregonero para la Semana Santa del año 2020. 911 días que se resumen en 2 años, 5 meses y 26 días, y a esta hora en la que nos encontramos, en la tarde de hoy jueves, solo faltan 53 horas para que Julio Cuesta pronuncie por fin el pregón de la Semana Santa, pero en esta ocasión del año 2022. Quizá haya sido una de las esperas más largas que se recuerden en esto de la Semana Santa, y aunque los cofrades somos amantes de las vísperas, posiblemente la espera se le haya hecho un poco larga. Está con nosotros en esta tarde Julio Cuesta, el pregonero. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Una espera mucho más larga de lo que hubiera, valga redundancia, esperado. Bueno, como no había ocurrido antes, pero de esa espera de cientos y pico de días, a mí lo que me ha puesto nervioso es cuando he dicho que quedan cincuenta y tantas horas. Cincuenta y tres, cincuenta y dos y pico. En menos de cincuenta y tres horas ya habrán sonado estos compases del Corpus Christi. Pero nada bendito sea Dios que hemos pasado esos novecientos concedidos y que llegamos por fin a poder contar nuestras cosas, a poder compartir sentimientos, recuerdos, memorias, y a poder hacer que la gente vibre alrededor de un sentimiento, de las emociones, de las titulares, de unas tradiciones, de un enlabón más en el sentimiento de una ciudad que lleva viviendo las semanas antes de tantos años, tantos siglos. Pues puede ser este uno de los pregones más esperados, no solo por la expectación que levante entre los sevillanos, el escuchar tu pregón, sino también porque quizás es el anuncio más esperado de la fiesta que después de dos años vuelve con todos sus habidos, como diríamos por aquí, a Sevilla. Es decir, vuelve a la calle, vuelve con nuestros pasos, con nuestras imágenes, y quizás el mejor de los anuncios sea ese, que se puede pronunciar el pregón después de dos años. Bueno, es que es lo que es el pregón. El pregón es un anuncio. Es un anuncio de la Semana Santa, según se divide. De la Semana Santa, como se celebra en los tiempos y en las calles de Sevilla. Por eso mismo, en estos últimos dos años, no ha habido pregón porque no había nada que ocurrir alrededor de la Semana Santa en las calles de Sevilla. Entonces, es un anuncio glorioso ya, porque primero se va a anunciar que vamos a volver a ver a nuestros titulares y a nuestras denuncias en las calles. Y eso en sí ya es un pregón porque Sevilla, que también conoce y tiene esta fiesta interiorizada, pues lo único que necesita es precisamente esa seguridad de que si nada lo impide, ya gracias a Dios lo que estamos mirando es el tiempo más que otros datos, pues volverán a las calles nuestras imágenes en Semana Santa. Desde la designación en octubre de 2019, imagino que uno empezó a preparar el pregón con absoluta normalidad, porque nadie sabía lo que se venía. Tanto es así que aquel anuncio de la suspensión de las procesiones en marzo de 2020, pues imagino que le pillaría con el pregón absolutamente terminado. De entonces aquí habrán cambiado muchas cosas del texto, ¿no? Todo, todo. Ha pasado, yo creo que para que nuestros oyentes lo entiendan, se ha cambiado el color del cristal con que salieran las cosas. Y no solamente el color, sino el propio cristal. Me estamos viendo, tenemos que ver, yo creo que estamos obligados a ver, después de todo lo que ha pasado, que las cosas en el reloj no son, y que eso nos da una perspectiva, una perspectiva, un sentimiento distinto, una manera de poner en perspectiva todo lo que representa ver a nuestros titulares, a nuestras devociones, a nuestra fe, a nuestro sentimiento de Dios en la calle. Y eso no ha tenido más remedio que ocurrir. Me he contado muchas veces ya que cuando, a los dos meses de la suspensión del pregón, que dejé mi pregón aparcado, volví a él, y yo no me veía representado, incluso en el tono que tenía el pregón que yo había escrito. Y en ese momento hice también la reflexión que la gente tampoco iba a estar en esta sintonía, que tenía que estar en otra sintonía, probablemente muy parecida a la que yo estaba teniendo en ese momento. Y eso ha sido lo que ha inspirado el trabajo y la dedicación de todo este tiempo, que ha sido un tiempo muy árido, muy desértico, muy complicado, de mucha incertidumbre, pero que al final ha tenido, pues yo creo que es el fruto que vamos a disfrutar el domingo. Está conmigo en el estudio Julio Mario Daza, que también quiere hacerle alguna pregunta de pregonero a pregonero, porque Mario también ha dado algún pregón que llevaba dos años esperando, como el de la Iniesta el pasado domingo, que también estaba designado para 2020, y ha tenido que esperar dos años para poder pronunciarlo. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mario, ¿qué tal? Por cierto, Mario dio una exaltación del Marte Santo verdaderamente bonita. Y además que tuve la suerte que me presentaron. El año 19, ¿no? Fue el 19, ¿no? Pues fue, creo que antes, creo que en el 18, ya perdió la cuenta. Fue el 18, sí. Ya perdió un poco la cuenta, porque con estos tiempos que van y vienen, ya no sabe uno en el año en el que está, desde luego, pero bueno. Julio, siempre, yo soy de la opinión de que el pregón tiene que ser hijo del tiempo en el que se lee, ¿no? Evidentemente. Porque no es una persona la misma si lo escribe hace dos años para leerlo ahora. Tus circunstancias vitales, como la de la ciudad, han cambiado. Y me parece inteligente eso que decías, ¿no? Que no te sentías cómodo con un texto que no encajaba, quizás, en lo que la ciudad vive ahora. Pero también existe la diatriba en estos momentos de hacer un pregón de añoranza o que recoja todo lo que no hemos podido vivir o un pregón de esperanza, ¿no? Basándonos en el futuro y en la alegría de lo que ya sí sabemos que está por venir. Imagino que también habrás tenido esa duda o no, no lo sé. Bueno, no, yo creo que en la reflexión siempre ha estado la esperanza. De hecho, no hubiéramos sobrevivido ni anímicamente todo lo que ha pasado que no nos hubiera estado alumbrando la esperanza, que no nos hubiéramos acercado a la esperanza. Hemos tenido siempre, incluso sin expresarlo, pero en el corazón, el sentimiento de que esto algún día pasaría y que ya llegará el tiempo, ya llegará el tiempo. Y es que el punto que es el 3 de mayo y yo creo que lo que yo tengo para la situación que tengo es que el tiempo no ha existido. Cuando el tiempo es incapaz de enterrar las emociones y los sentimientos es que el tiempo no existe. Y esto yo creo que es lo que ha pasado. Y nos vamos a ver el domingo y el domingo de Ramos y delante de nuestro el andal de Gómez en la calle como si no hubiera pasado nada. Por eso, porque el tiempo ha sido incapaz de enterrar las emociones. Pero la cosa es que ha pasado mucho. Y ahí es donde tenemos nosotros que hacer un ejercicio. Un ejercicio de reflexión, de intimidad, de intentar sacarle punta y provecho a todo lo que ha pasado porque esto no puede pasar y nos queremos exactamente igual que estábamos. Evidentemente no. Y así, no sé, estos son los sentimientos que yo tengo. Que no son pocos, que no son pocos. Y es verdad que hay cosas que son inalterables en el tiempo. Es decir, cuando el domingo de Ramos veamos determinadas cosas por las que es de Sevilla va a parecer que estamos en el 2022 o Dios sabe cuándo, porque hay cosas que están grabadas, momentos, imágenes, que eso no puede el tiempo con ellos. Pero es verdad, Julio, que en estos dos años hemos visto muchas cosas. Las hermandades han hecho un esfuerzo tremendo por intentar mantener viva esa llama, ¿no? Esa emoción, esas tradiciones. Y los sevillanos han hecho un esfuerzo. Pero lo que no hemos tenido en estos dos años ha sido un nazareno por las calles de Sevilla. Y eso yo creo que es lo que más nos va a sorprender el viernes de Dolores cuando veamos el primero, ¿no? Porque hemos visto de todo. Pero un nazareno pisando las calles de Sevilla, eso sí que llevamos dos años sin verlo. Ni un niño con la mirada sorprendida. Es probablemente amigo que más de emoción me produce. ver a estos niños que son los siguientes eslabones de la cadena, que no puede decir que se hayan perdido eslabones en dos años, sino que, bueno, es que volvemos a poner un eslabón a la cadena. Porque al final, vamos a ver, los sentimientos tienen una característica, es que si no los compartes, si eres incapaz de compartirlo, no existen. No existen. No tienes hasta que compartir contigo mismo. Vamos a ver. Entonces es una reflexión ahora y esa reflexión te produce emoción y llanto. Qué bonito, ¿verdad? Lo estás compartiendo contigo. Yo he experimentado eso durante todo este proceso de estar ante un texto que estaba reviviendo y yo estaba llorando. Y él estaba compartiendo conmigo mismo eso que eran cuatro letras en un papel. Y ya te digo que es tan grande todo lo que hay alrededor de cómo vivimos, de cómo vivimos la fe, porque aquí habría que hacer un análisis muy serio de cómo se manifiesta la fe en nosotros. Y como incluso muchas veces pensamos que no, que eso es una cosa totalmente externa, hay más, más vida interior de la catarese. Lo que pasa es que se manifiesta de otra manera. Y esto lo tenemos que saber aprovechar. Lo que vamos a ver por fin manifestar es ese pregón que como decíamos al principio en apenas 53 horas se va a producir. Nosotros somos así de impacientes. Nos puede, hombre, algo no nos va a adelantar el pregón, pero en cuanto a la duración, si habrá alguna sorpresa musical tal como en otros pregones que la banda ha intervenido durante la declamación del pregonero. ¿Algo nos puedes contar? Va a ser un pregón, va a ser un pregón, un pregón de toda la vida, un clásico en su formato, porque he pensado que era el mejor momento de podernos identificar con lo que había pasado. A mí me pasa por la cabeza muchas veces que tenemos que introducir ciertas innovaciones, pero en este momento no, hagámoslos antes y recuperemos primero de donde estábamos, el escalón que habíamos perdido. Y después ya veremos si empezamos a hacer alguna cosa, si hay que modificar algo. Con una limitación, una limitación grave, es que el pregón es el que es. El pregón no es otra cosa, es lo que es. Porque si empezamos a modificar la presentación de una obra de un género literario tan singular y tan propio de Sevilla como es el pregón, entonces vamos a organizar la gala de no sé cuánto y el espectáculo de no sé qué. Yo creo que tenemos que centrarnos en eso, en dar valor, respetar, promover, querer cosas que son tan nuestras y el pregón es una cosa muy bonita. Pues tan clásico será ese pregón como clásica nuestra retransmisión que comenzará a las 12 menos 1 o 2 minutos justo para poder saludar antes de que empiecen a sonar estos compases de Corpus Christi y entonces de nuevo aquí en COPE Sevilla podrán escuchar nuestros oyentes en directo el pregón de la Semana Santa de 2022 por fin a cargo de Julio Cuestan quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Quiero pedirlo que si no tenemos la oportunidad de vernos de aquí al domingo porque bueno ya nos cruzamos los conflades por las cajas de Sevilla en estos actos que es decirle a Julio que Sevilla tiene mucha suerte de que este pregón del reencuentro lleve la firma y la voz de Julio Cuestan que estoy convencido que nos va a emocionar a todos y va a ser capaz de que todos los sevillanos si nos faltara que yo creo que la tenemos esa esperanza ya lista pues nos preparemos aún más para una Semana Santa que va a ser muy especial. Así que amigo ayúdanos a resucitar esto que llevábamos tanto tiempo soñando. Muchas gracias agradezco muchísimo esa palabra y espero que el Espíritu Santo la llámica del Espíritu Santo esté por encima de la triste y me vaya inspirando y me vaya durando a salir del trance y también yo tengo una ilusión para ese día y es que si le llego tres o cuatro veces o dos veces al público en ese diálogo de corazones al que me he referido en comunicar los sentimientos yo me daría ya por eso te felicito. El próximo el próximo domingo de pasión este domingo a las 12 el pregón de Julio Cuesta nada más y nada menos. Señor Julio Cuesta muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde te escucharemos el domingo mucha suerte para entonces y hasta entonces pues a tranquilizar los posibles nervios que pueda haber que seguro que va a ser todo perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte a vosotros. Adiós, adiós. Este domingo a partir de las 12 del mediodía COPE más Sevilla te llevará el pregón de la Semana Santa de Sevilla pronunciado por Julio Cuesta Domínguez y voces y gritos de todos que exaltan sobre todo la maravilla de Dios y de su madre. Sigue en directo este domingo el pregón de la Semana Santa sevillana en COPE más Sevilla 105.8 de la FM en internet y en tu móvil pelota ventana como nueva es muy simple asegurarse con el Betia simple claro el Betia así suena el silencio así suena una oración así una levanta y así el mejor palco de la Semana Santa Próxima estación tu hogar Grupo Promar la alegría de vivir pasado domingo se celebró el Cabildo de Toma de Horas en ella se definieron ya absolutamente los horarios itinerarios que vamos a poder encontrar en los programas de mano ya saben que el de Saeta el de esta casa de la cadena COPE se entregará a partir el domingo en el pregón y el que se presentó ayer en la iglesia de Santana en el barrio de Triana fue el programa Orientación del Betia Seguros otro clásico de la Semana Santa de Sevilla el programa de mano de Cano el que nos ofrece el Betia Seguros esta Orientación 2022 que si ustedes quieren tener en sus manos para no perder detalles de esta Semana Santa pues pueden descargar en la web oficial del Betia Seguros donde ya está disponible la versión en PDF de este programa cuya edición física estará disponible en los próximos días en la sede central y en las oficinas de la aseguradora en Sevilla como decía se presentó ayer con una portada hermosísima que tiene como protagonista a la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montesión así que ya saben pueden descargarlo desde ya en la página web del Betia Seguros y lo que en ese programa se encuentran son todos los itinerarios actualizados que en los próximos minutos vamos a contarles lo principal empezando por las vísperas que hay algunos cambios en las jornadas del Viernes de Dolores y del Sábado de Pasión por ejemplo en Triana está uno de los principales cambios si las principales novedades llegan el Viernes de Dolores la Hermandad de Pasión y Muerte presenta la principal novedad va a salir desde la parroquia de San Juan Bosco y no desde su templo habitual esto va a provocar una serie de modificaciones por el barrio de Triana pero fundamentalmente que adelanta su entrada hasta las 12 y 25 minutos de la jornada del Sábado de Pasión no va a ser la única porque la Hermandad de la Corona también modifica su itinerario para recorrer buena parte de las calles del barrio del Arenal y la Hermandad de la Misión que va a visitar esto estaba previsto para 2020 pero no se pudo hacer el Hospital Virgen del Rocío en Bellavista saben que al final la Hermandad del Barrio podrá salir de una carpa instalada para que con motivo de las obras de la parroquia pues se pueda hacer esta estación de penitencia y en Pino Montano hay unos leves cambios de recorridos en alguna de las calles el Sábado de Pasión Mario pues el Sábado de Pasión la Hermandad de Padre Pío modifica el itinerario de ir hasta la parroquia de los Dolores del Cerro también algún leve cambio en la Hermandad de los Dolores de Torre Blanca y en San José Obrero que atrasa su entrada a las 12 y media de la madrugada la principal novedad viene por parte de la Hermandad de la Milagrosa que modifica su itinerario por el barrio y sobre todo adelanta su salida a las 4 y media de la tarde por último la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa pues finalizará su estación de penitencia a la 1 de la madrugada las hermandades del Sábado de Pasión harán su entrada ya en el Domingo de Ramos jornadas en las que encontramos cambios por ejemplo en la Hermandad de la Paz que modifica su itinerario de ida hacia la Catedral continuando por la Avenida de la Constitución hasta el Edificio de Correo para coger por ahí el postigo y ya salir de nuevo a la Plaza Nueva y por ahí por Tetuán llegar a la Plaza de la Campana también a la ida modifica su itinerario la Hermandad de la Iniesta como ya les adelantamos en Candelería que recorrerá la calle Macarena hasta llegar por la calle Aniceto Sáez al Pumarejo en lugar de la tradicional Fray Diego de Cádiz y un par de cambios más en la Estrella y la Amargura si la Estrella retrasa su salida a las 5 y media de la tarde volverá tras pasar por la Capilla del Baratillo por Adriano y Pastor y Landero y no lo hará por el Paseo Colón esto supondrá que entre 30 minutos más tarde en la Capilla de la calle San Jacinto y un mínimo cambio en la Amargura saldrá 10 minutos más tarde esto es a las 8 menos 5 del Domingo de Ramos El Lunes Santo la principal novedad llegará desde la Hermandad de Redención saben que en la Iglesia de Santiago se encuentra en obras por ello se encuentran las imágenes titulares en la Iglesia de San Ildefonso pero el Lunes Santo harán su estación de penitencia desde el Santuario del Señor de la Salud de la Hermandad de los Gitanos por allí saldrán buscarán la Puerta Osario a través de las calles Verónica Butrón Gallos y ya se incorporarán a Ponce de León para continuar con su itinerario habitual para la Vuelta llegarán hasta la calle Jesús de las Tres Caídas buscando por Odrero, Botero, San Ildefonso Zamudio la Pila del Pato la calle Cardenal Cervantes Santiago llegarán hasta su calle Santiago y ya por ahí Ponce de León y de nuevo Escuelas Pillas para buscar la Plaza del Señor de la Salud y entrar de nuevo en el Santuario con todos estos cambios adelanta su salida que comenzará a las 2 de la tarde y atrasa su entrada quedando al filo de la medianoche y algún cambio más por ejemplo la Hermandad de Santa Genoveva modifica su paso por la Plaza de España lo hará por la calzada más cercana al monumento que es la misma que utiliza en el regreso por su parte la Hermandad de Santa Marta adelanta su salida en 10 minutos también lo hace con su horario de entrada y una serie de cambios más 10 minutos de adelanto en la salida de Veracruz 5 en el caso de la Hermandad de las Penas de San Vicente y por último un cambio de itinerario en las aguas va a rodear la Plaza del Triunfo es decir irá por el lado de la Muralla del Alcázar en su recorrido de vuelta para transitar a partir de ahí por Santo Tomás Avenida Almirantajo Alcoder Postigo Arfe y entrada en su capilla de la calle 2 de Mayo El Marte Santo presenta no solo cambios en los itinerarios algunos muy importantes sino también en el orden de las cofradías que se vuelve a alterar con respecto a 2019 quedando de la siguiente manera el cerro volverá a abrir la jornada siendo la segunda San Esteban la tercera la Candelaria después vendrá San Benito el Dulfenombre y terminarán los Javieres los Estudiantes y Santa Cruz con este orden que de nuevo estrena el cerro que es el que presenta más novedades en su itinerario Sí, pues que adelanta la salida 5 minutos ya saben que por las obras del Metro Centro va a llegar a la enramadilla de Cerramón y Cajal por Diego Martínez Barrio y Avión Cuatro Vientos además tirará por la Avenida de la Constitución para llegar a Plaza Nueva por García de Vinuesa y Fernández y González a la vuelta una de las grandes novedades va a estar en el paso del cerro por el puente de San Bernardo para buscar desde ahí la zona de Nervión y el barrio en el que hará entrada pasada la una de la madrugada la hermandad de San Esteban también retrasa su salida en este caso a las 3 menos 10 de la tarde por eso de dejar de ser la primera del día y entrará a las 11 y 25 de la noche modifica algunas calles de su recorrido que no la separarán en exceso de la zona de la Plaza de la Alfalfa luego va a entrar la hermandad de la Candelaria que saldrá 15 minutos más tarde por su parte la hermandad de San Benito a la cuarta de la jornada modifica el regreso hasta su barrio al llegar a la Plaza de la Alfalfa irá por Odreros Botero San Ildefonso Zamudio San Leandro Cardenal Cervantes Santiago y Muro de los Navarros en el caso de la hermandad del Dulce Nombre también retrasa su salida 15 minutos y adelanta su entrada en el templo a las 3 y 10 de la madrugada Los Javieres presenta también una modificación en su horario de salida saldrá 5 minutos más tarde a las 8 menos cuarto pero la principal modificación está en el recorrido de vuelta pues a la calle Feria llegará desde Orfila después de haber transitado por la calle Daoiz San Andrés Cervantes la plaza de San Martín Saarvedra San Alberto Lista y Conde de Torrejón por su parte la hermandad de los estudiantes retrasa la salida hasta las 7 de la tarde y llegará a la plaza de la Magdalena por la calle Méndez Núñez y finalmente la hermandad de Santa Cruz retrasa 5 minutos sus horarios saliendo a las 8 y 10 y recogiéndose a las 2 menos 20 del miércoles santo algunos cambios presentan también las hermandades del miércoles santo los más leves los del principio de la jornada en el caso del Carmen Doloroso se modifica el itinerario de vuelta cruzando la plaza de la Alfalfa después de pasar por la cuesta del Rosario por su parte la hermandad de la SED también modifica su itinerario de vuelta una vez que llegue a Luis Montoto por la que continúa por José Luis de Caso y Rico Cejudo Goya y Cristo de la SED la hermandad del Buen Fin modifica también su vuelta y después de Orfila continuará por Javier Lasso de la Vega a Ponte y Jesús de Gran Poder y Las Siete Palabras al salir de la Catedral cambia el recorrido discurriendo por el lado de la muralla de la Plaza del Triunfo Ceferino González y recorriendo desde entonces la Avenida Constitución hasta García de Vinuesa es decir entrando por el recorrido Vallado y por ahí Fernández y González Plaza Nueva y ya su recorrido habitual para entrar a las 3 y cuarto de la mañana y la principal novedad llega en la última hermandad del día en Los Panaderos sí que va a salir a una luz muy diferente a la habitual adelanta su salida a 85 minutos va a salir a las 8 menos cuarto y dará un pequeño rodeo por el entorno de su capilla saldrá hacia la calle Amor de Dios para llegar hasta Delgado Santa Bárbara Jesús del Gran Poder la Plaza de la Concordia la Plaza de la Gavidia y por Santa Vicenta María llegará hasta Alfonso XII desde donde entrará a la carrera oficial adelanta también su entrada a las 3 de la madrugada El Jueves Santo apenas hay dos cambios uno de ellos el de la hermandad de Montesión que saldrá a las 5 y 25 y modifica parcialmente su recorrido hasta la carrera oficial pues por la calle Trajano se dirigirá a Conde de Baraja en su gran poder y Plaza del Duque por delante del edificio del corte inglés para retomar ya y encarar desde ahí la Plaza de la Campana y la hermandad del Valle retrasa su salida en 15 minutos saliendo a las 8 menos 5 Y aunque suene Madre de los Gitanos coronada no hay cambios en la hermandad de los gitanos de cara a la madrugada y eso que pidieron adelantar la jornada 15 minutos es quizás uno de los días en los que menos novedades se presentan de cara a esta Semana Santa pero la que hay es de consideración y tiene que ver con la hermandad del Calvario que adelanta su salida 45 minutos lo hará a las 3 menos cuarto de la madrugada y modifica su recorrido de ida ya que saldrá de nuevo por la puerta de la Magdalena que da la calle San Pablo desde ahí transitará por Bailén y San Pedro Mártir para ya retomar el itinerario que venía haciendo en los últimos años también adelanta su entrada en 10 minutos por lo que el paso de Palio de la Virgen de la Presentación estará en la Magdalena a las 8 en punto de la mañana un clásico como este Virgen de Montserrat es el Viernes Santo el Viernes Santo apenas hay cambios tan solo la soledad de San Buenaventura retrasa en 10 minutos su entrada entrará a eso de las 11 de la noche y el resto esperemos que todo continúe igual con los pasos del Viernes Santo en las calles el sábado santo si hay algunos cambios más por ejemplo la Hermandad del Sol varía su itinerario a la ida si porque las obras del Metro Centro también van a afectar al recorrido de la Hermandad del Sol que desde la Plaza del Aljarafe discurrirá por Avión Cuatro Vientos en Ramadilla Avenida de la Buaira Claro Campo Amor y de regreso de Don Juan de Austria pasa a Menéndez y Pelayo Avenida de Málaga Jazminera Campamento Clara Campo Amor La Buaira Avión Cuatro Vientos y la Plaza del Aljarafe en su caso los Servitas un pequeño modificación que es adelantar la salida 10 minutos que es también lo que va a ser la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo salir 10 minutos antes para organizar mejor el cortejo y todavía queda algún cambio más Víctor en este caso el sábado santo sí porque la Hermandad de la Trinidad modifica su camino de vuelta desde Franco tomará por Chapineros Álvarez Quintero y Viega para seguir por Cuesta del Rosario y a buscar la Plaza del Cristoburgo después de Odreros Botero y Sales y Ferrer y finalmente la Hermandad de la Soledad adelanta 10 minutos su salida a las 7 menos 10 y el domingo de Resurrección hay un cambio que no se pudo estrenar en 2020 ya estaba anunciado para entonces a la ida del recorrido la confradía saldrá desde Santa Marina hacia la derecha en la calle San Luis y transitará por Arrayán Virgen del Carmen Doloroso y Plaza del Cronista para recuperar su itinerario habitual por la calle San Blas Infantes hasta la Plaza de Montesión en la que será la última jornada de una Semana Santa que como ven viene cargadita de cambios y que esperemos les podamos contar plena en COPE Sevilla en las retransmisiones que ya estamos preparando 7 y 38 minutos de la tarde seguimos en directo en Candelería Sigue nuestro perfil en Twitter arroba Candelería COPE y déjanos tus comentarios en directo también puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candelería punto sevilla arroba cope punto es El pasado martes por fin el Paraninfo de la Universidad acogió la celebración del pregón universitario de Federico Martínez James un pregonero que al igual que Julio Cuesta ha vivido durante dos años esperando pronunciar este pregón Federico ha tenido dos carteles universitarios el de Carlos Peñuela esa famosa carpeta con los recuerdos de la Semana Santa que se presentó allá por enero de 2020 y el de Victoria López del Cristo de la Buena Muerte que presidió este acto que tuvo lugar en el Paraninfo el pasado martes Sí, un pregón lleno de vivencia muy bien escrito también muy bien leído en este caso por el pregonero gustó bastante a las personas que estuvieron en el Paraninfo de la Universidad tuvo palabras para el Señor del Gran Poder para la Esperanza Macarena y para otros momentos entrañables de la Semana Santa de Sevilla vivida desde su particular experiencia así que un pregón universitario que obtuvo podríamos decir matrícula de honor porque estuvo muy a la altura de lo que merece un acto de esa solera en la ciudad de Sevilla también por supuesto en estos dos años el pregón se ha modificado tanto es así que ha recogido actos eventos extraordinarios que no se hubieran producido en esa cuaresma de 2020 nosotros les vamos a invitar a que escuchen el pregón entero no se lo podemos poner en directo en Candelería pero sí les invitamos a que en los próximos días busquen en nuestro perfil de Twitter que vamos a colgar el enlace a la televisión de la Universidad de Sevilla donde se puede escuchar el pregón completo de Federico Martínez y como le decía había fragmentos que no se habrían pronunciado en ese pregón de 2020 porque simplemente no se habrían producido es como este dedicado a la santa misión del gran poder que vivimos en el pasado otoño y que sonaba así el pasado martes proclamó de la santa misión de la santa misión de la santa misión de la santa misión y sin morir en la muerte a toda Sevilla hizo testigo de la suerte de rozar en esta tierra la vida eterna que nos promete quiero hablaros de la salvación de almas del perdón de conciencias de la conversión de los que ciegos curaron su ceguera quiero hablaros del manantial de vida que dio agua a los desiertos esos desiertos del hombre que busca a Dios sediento y da su batalla por perdida quiero hablaros de tres semanas todo un sacramento pues el gran poder se hizo cuerpo se hizo misericordia entre todos ellos se hizo bendición y esperanza y ser la fe de todo un pueblo fueron tres semanas de tabor de una quimera que une e hizo realidad nuestra misión de dar voz a los que sufren y denunciar su situación de hacer posible lo imposible pues todo se puede con Dios y haciéndonos vivo evangelio siendo discípulos de su amor viendo que lo hecho era bueno él nos quiso ofrecer hacer en la tierra el reino seguir sus pasos y saber que fue Dios en su gran poder quien hizo realidad ese sueño el lunes día 4 Saeta de Cope Sevilla se emitirá en directo a las 8 de la tarde desde el círculo mercantil calle Sierpe 65 el último programa de Saeta antes de Semana Santa será en el círculo mercantil Saeta con Paco Robles y el patrocinio del Betia Seguros así que si ustedes quieren asistir al programa Saeta váyanse al círculo mercantil recuerda este lunes a las 8 Saeta desde el círculo mercantil entrada libre hasta completar aforo esto que suena es la marcha elegida de esta semana la ha elegido nuestro seguidor en Instagram Jesús de la Salud a quien le enviamos un saludo le agradecemos que haya propuesto esta marcha que es uno de los estrenos de esta Semana Santa es sin duda la marcha de esta cuaresma la que más sensación ha causado entre la Sevilla cofrada esta marcha al Rey de los Reyes compuesta por Javier Cebrero director musical de la agrupación musical Virgen de los Reyes dedicada a la imagen de Jesús Despojado que se estrenará Dios mediante en las calles de Sevilla el próximo Domingo de Ramos una marcha que van a escuchar mucho que ha merecido mucho la pena la espera para poder escucharla y que como les digo es sin duda una obra de arte del bueno de Javier Cebrero que ha hecho esta composición que va a sonar mucho esta Semana Santa detrás de esos pasos en los que acompaña la agrupación Virgen de los Reyes y sobre ella vamos a repasar los nombres propios de la semana de manera breve empezamos por el de Paco Robles Manuel Jesús Roldán y Álvaro Pastor porque se ha editado una nueva edición del libro Historia General de la Semana Santa de Sevilla incluyendo los últimos datos del siglo XXI hablan ya incluso de la Semana Santa de la pandemia otro nombre propio es el de Ignacio Soro hermano mayor del Gran Poder que ha editado otro libro en este caso Gran Poder de Sevilla donde se recoge la crónica de la visita a los tres barrios noticia Manuel Francisco Ruiz Piqueras hermano mayor de la Resurrección que este sábado oficializa el patronajo de la Virgen de la Aurora sobre el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla también Sergio Sopeña actual hermano mayor de la Esperanza de Triana que ha anunciado que concurrirá a la reelección en las elecciones que se celebran este año Enrique Gutiérrez Carrasquilla encargado de intervenir a la imagen de Santa Lucía unos trabajos que han comenzado esta semana ya que la imagen de la Santa fue retirada del culto el pasado lunes y finalmente tenemos que mencionar a Juan Villegas Martín que es el autor de La Pasión Francesa La Semana Santa de los Viajeros Francófonos un libro que ha editado El Paseo y que nos ha traído hasta estos estudios nuestro querido Gonzalo Grajera un libro que tiene muy buena pinta y que va a convertirse en la lectura de esta Semana Santa de 2022 Paella Fuego Cocina Nueva Es muy simple asegurarse con el Betia Simple Claro El Betia Querido hijo te escribo para que nunca olvides los tiempos que hemos vivido esos dos años de sufrimiento sin abrazos ni besos pero vencimos y esta Semana Santa tu madre y yo volveremos a disfrutar de las cofradillas y así de la vida por ello vive hijo mío y disfruta siempre el regalo de lo vivido Grupo Promar La Alegría de Vivir Este domingo a partir de las 12 del mediodía COPE MÁS Sevilla te llevará el pregón de la Semana Santa de Sevilla pronunciado por Julio Cuesta Domínguez Y voces y gritos de todos que exalten sobre todo la maravilla de Dios y de su madre Sigue en directo este domingo el pregón de la Semana Santa sevillana en COPE MÁS Sevilla 105.8 de la FM en internet y en tu móvil como tú ninguna El guardamanto trae la firma de Paco Robles ¿Qué se podría decir hoy en día de la amargura? Nada solamente hay que mirarla contemplarla ver su silueta reflejándose en el paso y la amargura y la amargura ya está ya está en las andas del paso ya está preparada para salir la próxima Semana Santa se sucederán los días se sucederán las noches y nosotros nos preguntaremos ¿Qué hace ahí la amargura? ¿Por qué está derramando su amargura por entre todos nosotros? Curiosa pregunta mientras se responde o no nosotros seguiremos aquí al lado de ella al lado de la iglesia de San Juan de la Palma mientras todo eso pase que sea lo que su hijo o sea el padre o sea el espíritu quieran porque hay muchas personas para entender a Dios pero solo una para entender la Virgen y esa persona es hoy en día la amargura está terminando Candelería el último programa que haremos desde este estudio antes de la Semana Santa ya me estoy poniendo nervioso la próxima vez que hablemos desde estos estudios Mario será Semana Santa será dos minutos de Ramos empezaremos a eso de las doce y media la retransmisión hoy has dicho que quedan diez días para el Domingo de Ramos para la semana que viene nos tiene que decir las horas que faltan para que salga el primer nazareno lo diremos diremos las horas del primer nazareno de las vísperas y del primer nazareno del Domingo de Ramos el nazareno sale en Pinamontano si en la hermandad de Vísperas que se pone antes en la calle allí estaremos salvo que algún nazareno de otra hermandad salga antes de su casa y ya lo veamos por las calles porque hasta eso nos va a dar el pellizco en esta Semana Santa el último entra por Santa Marina un nazareno el último nazareno nos tiene que contar todo lo que va a pasar y eso lo hará el Domingo de Julio Cuesta como ya hemos hablado en el pregón de la Semana Santa y allí estará Cope Sevilla desde las doce menos dos minutos en directo en Cope más Sevilla todo el pregón de la Semana Santa de Julio Cuesta desde el Teatro de la Maestranza la semana que viene jueves volverá la cita de Candelería un programa muy especial que no se pueden perder con toda la última hora de la Semana Santa y ahí le contaremos qué vamos a hacer esos días será un programa que haremos desde la Bacería San Lorenzo donde el Bueno de Ramón nos acogerá un día más y estaremos con protagonistas e invitados de la próxima Semana Santa con gran parte casi todo nuestro equipo de las retransmisiones contándole todo lo que vamos a hacer en las más de 70 horas que vamos a estar en directo en Semana Santa Mario nos volvemos a escuchar el domingo en el pregón allí nos escucharemos nos vemos este fin de semana en las calles que hay muchísimos cultos y actos de nuestras hermandades nosotros nos emplazamos a ese domingo hasta entonces sean felices buenas tardes gracias